Colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo y hoy te vamos a presentar en la marca Urrea y Surtec los extractores y los distintos tipos que manejan nuestros amigos de Urrea Así es de que no te lo pierdas, solo aquí en tu programa Mesa de Trabajo Colega, bienvenido nuevamente con nosotros, Víctor Manazac Bien, bien, oye, que bueno, pues seguimos sacando información y seguimos sacando materiales, equipos y todo lo que manejamos en la marca Urrea Surtec y Log y hoy vamos a ver lo que son los extractores ajustables, reversibles, autoajustables y rígidos Aquí traemos una, como otras veces lo hemos dicho en otros videos, una parte, porque hay otros tipos de extractores que presentaremos en otros programas Sí Pero ahorita traemos los extractores rectos, los autoajustables, de quijadas reversibles y fijas Sí, 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 todos los, digo, una parte de la pequeña gama Me recuerdo, colega, hay un programa no que se llama Tool News y en el cual vienen las promociones del mes que tenemos con Surtec y Log Chéquenlo para que revisen parte del folletito que viene ahí, el montón de productos que vienen Y si te quieres informar más, si quieres conocer más de productos de Urrea Surtec y Log Ven aquí a Centenario, revisa con tu vendedor y que veas el catálogo, la cantidad de herramientas que manejamos O sea, es impresionante Pero bueno, Víctor, vamos a empezar por los más básicos Ahí está uno de los, este, el chiquito es el de Surtec Sí, son de quijada reversible, este, no está armado, pero es algo similar a esto Sí, es similar a esto, sí Eh, de tres puntos Viene así para, para armarlo, es muy fácil de armar Y de tres puntos Viene de todas las partes para, si se fijan en las quijadas Eh, una es para, para quitar el, el elemento que necesiten quitar Y la otra es para insertarlo, verdad Ahorita lo vamos a ver más, más detalladamente en algunos de los otros extractores Este, pero no, este es chiquito, este es de... Ahí, cariño, ¿de qué? ¿De dos toneladas? Sí, es de dos toneladas ¿Dos toneladas? Sí Dos toneladas de presión, wow Así es Increíble Y viendo este tan pequeño, ¿no? El producto Ajá Pero pues es que el material está hecho de acero de alto, de alto rendimiento Y pues, con la mejor, con la mejor calidad del mercado Los tenemos de dos quijadas Por ejemplo, en Morrea Dos quijadas Y por ejemplo, este es de tres quijadas Dos, tres Es, depende de la necesidad que tengas Eh, probablemente de, 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 a lo mejor el elemento no es un, no es una, no es una rueda, vamos a decir Puede ser algo diferente Necesitas, 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 este, más puntos de apoyo para poder extraerlo Pero primero que veo que es cuatro o seis pulgadas Entonces, dice cuatro pulgadas, seis pulgadas, me imagino que es el, ese tipo de, 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 de equipo, ¿no? Sí, así es Cuatro o seis pulgadas Y, y, y Cada uno tiene su, 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 las toneladas que, que puede extraer Por ejemplo, este es de dos toneladas Estos toneladas Este de aquí es de cinco toneladas Cinco toneladas de presión Imagínate, mira, vamos a agarrar el ejemplo de, de esta rueda que está aquí Uh-huh Imagínate que ese es una, un balero Sí, puede ser un balero Puede ser un balero Entonces, si tú lo vas a, lo vas a extraer Utilizas, eh, vamos a decir, esta quijada, si te fijas, está hacia, hacia adentro Lo que vas a hacer es agarrar, es Ok Tomarlo así Y ya con el tornillo Obviamente, ahorita nos vamos a dar mucho en darle vuelta a todo el tornillo Pero la idea es que el tornillo llegue a ese punto Y conforme vas empujándolo Va empujando, va a ir extrayendo Va, va a empezar a extraer Porque este elemento va a hacer que se traiga El material, sí El material, sí, exactamente El elemento que tú quieres quitar Esa es la función que tienen Ahora, si lo quieres insertar es al revés O sea, lo, lo, lo Lo agarras de manera que, que puedas, este, hacer el, el, la inserción, ¿verdad? Ok De igual manera lo pones al revés Bueno, es que ya es, es donde ya cambian la tipo de quijadas, ¿no? Así es Que los cambios es el revés y lo vas, vas a estar, este, insertando Ajá Hacia atrás Y tenemos también de lo que son quijadas rectas Claro Este no tiene movimiento, o sea, no es como este, como que se pueden ajustar un poquito más Este también tiene un pequeño ajuste Si te fijas, aquí tiene unos tornillos Ok Y puedes cerrar o abrir Sí, solamente lo que es la apertura, ¿verdad? Ok No es como este, que este sí como que es abrazarlos Así es Y entre más puntos de apoyo, pues digo, mejor extracción, ¿verdad? Sí, y pues la, la función es exactamente igual, ¿verdad? Es igual Sí, es igual De hecho, en todos estos que vamos a ver, es igual Eh, por ejemplo, tenemos este que es autoajustable Haz de cuenta que es, es, tiene estos escaloncitos y tú puedes ajustar al elemento que quieras Pues tiene un elemento irregular, a lo mejor, como decías ahorita tú Exactamente Puedes hacer un óvalo, un triángulo, no sé Sí Depende de la necesidad, ¿verdad? Y es la misma función Tú conforme vas, este, apretando el tornillo Pues va a empezar a, a sacar el elemento Sí Ok Recomendaciones por utilizar este tipo de tornillo Aquí arriba, si puedes una, una llave española, ¿no? Sí, yo creo que una llave, pero que sea hexagonal O sea, no, no No estriada No estriada, porque La hexagonal te, te da el, el Se toca más lo que es la superficie del tornillo Sí, sí, sí Y te permite que no se dañe Entonces, no se, no recomiendo que sea uno estriado, ¿verdad? ¿Qué, tú recomiendas? Bueno, te pregunta porque yo lo he visto Y lo hacen en un montón de lados Le meten el, la tornillo de impacto No, tampoco, tampoco es recomendable Este, primero, eh Es importante que, que se use la herramienta adecuada para cada cosa Esto no es para usar rápido Estás hablando de que estás sacando un elemento Que está súper ajustado ¿Tienes que sacarlo con precisión? Tienes que sacarlo suavemente y con precisión Para evitar cualquier error y que puede quebrarse el elemento O que se rompa algo y te pueda dar un golpe a ti Exacto Entonces, es por eso que tienes que usarlo con una llave Hay que darle el tiempo adecuado El tiempo adecuado de trabajo a cada uno Así es Y bueno, tenemos ya estos dos grandotes de aquí arriba Sí, mira, aquí tengo, este, cuatro extractores de quijada recta Son enormes Hay unos que los tenemos en, en seis toneladas Para seis toneladas y otros para diez toneladas Como lo son estos Son los de diez y de seis Tenemos mucha variedad Traje solamente esos cuatro ejemplos Porque varía tanto la cantidad de, de quijadas que, que contiene Ok Como lo largo O por ejemplo, esta es una quijada para tornillo Ok Tú si te fijas, este es color oscuro, es fosfatizado Ok Este es cromado ¿Qué, qué, qué? ¿El fosfatizado para qué nos va a ayudar, vaya? Mira, es, es, tenemos algunos años que sacamos este, este nuevo modelo, este, fosfatizado Normalmente, eh, debemos de, 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 de usarlo en lugares donde, por ejemplo, sea para, de grado alimenticio Ok Por ejemplo, este tipo pudiera soltar algún elemento de, 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 de cromo El cromo, rescoria, rebaba Y que caiga en, 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 en la comida o algo, sería muy fácil Un nuevo transportador, mejor de comida Andale, exactamente Entonces, este te evita esta, este tipo de cosas Ok ¿Es más difícil que el material este se... Es más difícil que salte un, una pequeña esquirla de... Una esquirla o algo de tu Sí Entonces, es por eso que estamos presentando este, este nuevo modelo Eh, probablemente haya uno cromado exactamente igual Sin embargo, pues, depende de, 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 de la necesidad que tengas Usas el, el fosfatizado Ok O este, ¿verdad? Ok, ok Y, este... Los de 10 toneladas, ¿no? Básicamente Esto es ajustable Si se fijan en la, en la, en la regla que trae Agua está pesado Trae una regla, si están pesados Porque son para 10 toneladas Tienen que estar bien robustos Bien robustos Están Tú tienes manera de, de, a través de estos clips que están ahí Quitar quijadas Porque a lo mejor las demás te estorban Y ajustarla al tamaño que quieras Y ya vas a agarrar la quijada a lo largo que tú necesites Ok Y después se viene con su juego de, de, de quijadas diferentes Así es Y la función es la misma como aquellos Con el tornillo Haces la, en la función de, que necesitas Perfecto, Víctor, ¿algo quieres agregar? Eh, solamente te decía De 10 y 6 toneladas Ok Tenemos Variedad de, 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 de extractores Con caja, sin caja A lo mejor no lo, no lo ocupan con caja Se lo vienen o se lo compran sin caja Es un código, es un código diferente al de caja Al que no tiene caja El catálogo para que lo cheques Ahí al final del video lo vas a encontrar O si no, en tu programa Tuneos Abajito en el catálogo El catálogo lo vas a encontrar ahí Te descarga para que tengas toda la info O ven y visítanos y revisa Todas las formas que tenemos aquí En la más grande Ferretera, Centro de Monterrey Yo soy Zach Tellez Víctor, bienvenido nuevamente Gracias Nos vamos a estar viendo con más videos De Surtec Urreloj Así que no te lo pierdas Solo en tu canal Mesa de Trabajo De Ferretera, Centro de Monterrey Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Ánimo Hasta luego